Saludos a todo el pueblo cubano que hoy nos sintoniza. Mi nombre es Solimar Ortiz Jusino en un segmento más de Puerto Rico. Somos Caribe. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas. Hoy, que celebramos el Día de las Madres en Cuba y en Puerto Rico, felicitamos a todas las mujeres que defienden la patria, la juventud y la niñez. Hablaremos hoy sobre la Operación Peter Pan, una de las acciones más inhumanas contra las familias cubanas. La Operación Peter Pan fue una de las acciones más perversas, tristes e inhumanas de la guerra psicológica contra Cuba y su pueblo. Organizada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, la Iglesia Católica en Miami, la Agencia Central de Inteligencia y las organizaciones contrarrevolucionarias dentro y fuera de Cuba, en su lucha contra la Revolución Cubana durante la Guerra Fría en los años 60. Esta operación clandestina estaba basada en una ley falsificada que indicaba la eliminación de la patria potestad, según la cual los niños iban a pasar a ser propiedad del gobierno. La ley fue impresa y distribuida ampliamente en Cuba como parte de la conspiración para aterrorizar a los padres y que enviaran en un viaje sin regreso a su país a sus hijos. Niños entre las edades de 5 y 18 años fueron entregados por sus padres a grupos de la Iglesia Católica para que los trasladaran a Miami sin acompañantes. Estos fueron alojados, algunos de ellos con familiares, la mayoría terminaron en campamentos juveniles católicos, casas de adopción, orfanatos y hasta en centros delictivos. Muchos sufrieron agresiones sexuales y severos daños psicológicos. La Operación Peter Pan se consideraba el éxodo más grande de niños del siglo pasado en Occidente. Más de 14.000 niños cubanos fueron sacados de su patria hacia los Estados Unidos. Sobre este tema nos abundará más la compañera Rosa Villalonga Ruiz, cubana radicada en Puerto Rico desde el 1965. Rosa fue fundadora de la brigada Antonio Maceo, ha sido parte de la brigada Juan Ríos Videra, integra el colectivo Las Lolitas y es miembro del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico. Adelante compañera. Saludos, querido pueblo de Cuba. Saludos amigos, saludos familia. He sido invitada para hablarles sobre uno de los acontecimientos más tristes y inhumanos de la guerra psicológica de los Estados Unidos en contra de Cuba. La Operación Peter Pan, el éxodo de la inocencia. Hace 60 años de ese cruel acontecimiento. Era la Cuba de 1960. Se producían profundos cambios en todos los órdenes que provocaron una gran conmoción a gran parte del pueblo de Cuba. El gobierno de los Estados Unidos había comenzado a aplicar medidas y planes contra la naciente revolución. Los años de 1959, 1960 y 1961 se caracterizaron por la ejecución de numerosos sabotajes, como la explosión del vapor francés La Cubre, el incendio de la tienda El Encanto, los bombardeos de los aeropuertos de Santiago de Cuba y de San Antonio en La Habana, la invasión por Playa Larga y Playa Girón en abril de 1961. Las campañas de miedo y desinformación promovidas por la CIA y difundidas internamente por organizaciones contrarrevolucionarias que actuaban a su servicio preocupó a muchas familias. El 26 de octubre de 1960, Radio Swan inició la campaña sobre la patria potestad. Informaron que Fidel Castro y sus seguidores tenían la intención de poner fin a los derechos de los padres, asumir la custodia de todos los niños cubanos, prohibir la religión y adoctrinarlos en el comunismo. A las 8 de esta noche, en el programa contrarrevolucionario Hora de Liberación Nacional, durante varios meses de forma reiterada, transmitieron estos mensajes. Madre cubana, escucha esto. La próxima ley del gobierno será quitarte a tus hijos de 5 años hasta los 18 años. Madre cubana, no te dejes quitar a tus hijos. Atención cubanos, vayan a la iglesia y sigan las orientaciones del clero. Entre 1960 y 1962, la operación Peter Pan desplazó a más de 14.000 niños cubanos a los Estados Unidos, sin sus padres, completamente solos. El impacto que tuvo esta inhumana acción de la guerra psicológica contra Cuba puede palparse en los testimonios de cubanos que fueron víctimas de esta campaña. Me arrancaron de Cuba. Pienso que es como arrancar un árbol joven de la tierra. Uno deja la familia, los amigos, la escuela, su país, su idioma. Las raíces de uno se rompen. Uno deja lo que ha conocido, la cultura, los amigos, las costumbres. Todo se deja atrás. Otro testimonio. Éramos niños, niños pequeños. Esa fue la primera violación. Violar la mente de los niños y después violarlo todo. La separación, el desenlace, los niños que no volvieron a ver a sus padres. Salí de Cuba. Pero Cuba no salió de mí. La operación Peter Pan convirtió en víctimas a las familias que supuestamente debía favorecer y proteger. Los padres que temían perder la patria potestad de sus hijos en Cuba, terminaron perdiéndolas realmente en los Estados Unidos. Un grupo de ellos lograron insertarse en el sistema estadounidense y ser personas exitosas. Muchos no lograron superar la situación, ni volvieron a reunirse con sus padres. El medio al que fueron trasplantados el contexto social y político en que vivieron, llevó a muchos de estos jóvenes hacia un retorno hacia las raíces cubanas. La guerra contra Vietnam, la cruda expresión del imperialismo yanqui impuesta allí. Si comprendían a Vietnam, también tenían que comprender a Cuba. El racismo, el discrimen contra los cubanos y los puertorriqueños y el contacto con grupos independentistas de Puerto Rico. Muchos jóvenes cubanos que vinieron a vivir a Puerto Rico, comenzaron a entender lo que significaba la dominación estadounidense para la isla. Es a través de entender y envolverse en el movimiento de la lucha de liberación del pueblo de Puerto Rico, de participar en las luchas estudiantiles, universitarias, luchas sindicalistas, ambientales, sociales y políticas, que se produce el acercamiento a las raíces cubanas. Comenzamos a contrarrestar las ideas que se nos habían inculcado. Al sentirnos parte del proceso puertorriqueño, integrarnos plenamente a la sociedad puertorriqueña y asumir el compromiso con la causa puertorriqueña, es que nos encontramos con Cuba. Nos abrazamos a las raíces cubanas, se funda la brigada Antonio Maceo y retornamos a Cuba como brigadistas. Uno de esos jóvenes, Peter Pan, el compañero Carlos Muñiz Varela, pierde la vida. Asesinado por la extrema derecha cubana, por defender a Cuba y la revolución y por trabajar por el reencuentro de las raíces de una generación arrancada de la patria a medio de la infancia. Prohibido olvidar. Gracias. Agradecemos a la compañera Rosa por tan valiosa información. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que el imperialismo no puede bloquear la solidaridad entre Puerto Rico y Cuba. Que tengan una linda tarde. Hasta luego. Al amanecer, algunos ojos ya eran de la oscuridad y huyeron hacia las tinieblas del ayer, con un puñado de semillas por sembrar, con un puñado de promesas por crecer y amar. Pero salió el sol y se elevó sobre la tierra siempre más, secando el frío nocturnal, dando calor, regocijando al mundo con su prodigal, y su luz subió saltando las montañas, traspasando el mar, regando al mundo con su cálida verdad, su cálida razón, esparciendo la claridad como una estación. Era bello el sol que se elevaba sobre el mundo siempre más, con su destierro de nevada su canción, su semillero en jubiloso despertar, erguido al viento el poderoso corazón Y su luz llegó al reino oscuro, a las torres del ayer, y la simiente arrebatada de su amor, sintióse renacer al contacto de su calor, y de su quehacer. Luego al final, a la hora en que se suponía atardecer, sintieron que la luz quedó en su respirar, como una sangre de la atmósfera un poder, un pacto eterno con la claridad solar, con la claridad solar, con ser. Por donde salgan los altos siempre te voy a apoyar, por donde salgan los altos siempre te voy a apoyar.